¡Apagosa! 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 ¡Apagosa fea! ¡Apagosa fea! Es que hombre Me pienso levantar acá Bueno, mi deber es hacer lo mío ¿verdad? No, no, no No dejo la alarma, no Lo voy a hacer ahorita Lo voy a hacer Voy a hacer café y luego le voy a hacer el desayuno que si gusta que vaya a desayunar antes o le voy a desayunar, no sé Y ya lo voy a ir a levantar porque ya es a la hora que se les vaya a trabajar ¡Ay no! Que preocupado Lo voy a hacer Bueno, voy a hacer café Tendré leñita porque si no me va a llegar la mes de semana salto así y no le cuese cualquier acción Lo voy a hacer Lo bueno es que ya tiene trabajo nuevamente porque estoy un poco preocupada porque si no había trabajo pues no había de comer Lo bueno es que tenemos ahorita muchas cosas que hacer todavía en este rancho en esta casita pero bueno lo importante es que ya le va a pasar el café no se va a pasar el café ¡Mmm! Que bonita la barra ya le voy a hacer todo eso No sé qué es el pollito. Un pollito, ¿dónde andan? Un pato, ¿qué haces el vecino a pato? Me gusta que vengan animales ajenos a este pedazo. Me gusta que vengan a escarpar y todo eso. Lo importante es que mi amor se dejara levantar. Ahora voy a hacer la bolsa de café. El pastel es lindo. Buenos días. No, 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 no. Darwin, levántese. No le hablaste. Amor. No estaba ahí adentro por la parte que vino el papo. No. Y yo coser el café. Un pollo que tenía. Un pollo que tenía. No, no, no. Aquí solo está hablando esperando que esté haciendo el café a Darwin para que la tome antes de trabajar, pero si no se ha levantado. Para darle la mano. ¡Hola! Yo no sé, yo vi y yo no vi nada. ¿Qué hombre qué te haré? Yo pensé que... ¿Tienes que acostar? No, si es cosido en el café porque vaya a trabajar. ¿Esto lo vas a poner? Ya está, en fuego. La voy a buscar yo porque... Que se levanten, ¿verdad? Vaya la base de la cara. Ya, yo un ratito me levanté. ¿Qué ratito me levanté? Pensando qué vamos a hacer de desayuno. No sé si este hombre... Que raro que no se levanten, ¿quién quiere trabajar? No sé si ya está en el desayuno. Ahorita, ahorita se lo voy a dejar más tarde. Porque no estoy segura de que no se levanten. Ya lo voy a buscar. Si le vuelve, le voy a hablar. Que no se levanta. Le voy a echar un poco de agua fría para que se levanten. No se levanten, ¿no? Me perdió. Me perdió. Lo voy a parar. Lo voy a buscar. Que no lo voy a hacer, no se levanten. Oye, ya no están haciendo algo aquí. ¿Verdad? No se levanten. Oye, ya no se levanten. Hay dos habian que me querian pegar Si, habian dos, mas crees que quedo con una mujer Yo se que ese no puede ser otra cosa, pero andarle para darles una mujer No, yo... Yo no voy a ir a trabajar poco No, no... Entendí Es raro que no se la cono Justamente me tengo que dar presente hoy, tempranito a trabajar Te hablan entonces... Antes dije que había dejado la cocina ahí en el fondo No, no, no... Ya la dejé lleno de ahí Tú lo pasas a lo mismo Ya le preguntaba si me hubieras ¿Para allá voy? ¿Para allá voy? Oye... Yo no tiene que levantar a tu llego Al chaco de jajito porque pensé que Me dije que la hiciera, pero no Si esta es la... Pero igual... Me gusta que vaya a dejármela conmigo Habla bien de ella Pero me da el gusto también que vos este... Este... Este bien porque ya me quedé un poco pescativo Si... Ah... Con los otros Con los otros Ah... Cuenta que encontramos ya... Si... Está bien entonces Está bueno entonces Hombre... Voy a averiguar yo allí con el señor a ver si... Quienes haber recontrastado nuevamente Porque supuestamente yo tengo que empezar a trabajar hoy Entonces... Pero... Porque el día estábamos... Andábamos también Y... Ah... Pero si... Ahí ya sabrá lo menor Pero... Están brillando allá para... Ah... Ah... No sé... No sé... Ustedes ven conmigo... O... Se van a quedar... No me han quedado... No me han quedado... No me han quedado... No me han quedado... Ahí me han quedado conmigo... ¿Vas? ¿Vas? Vamos... Vamos... No siento... No le han quedado... ¿Verdad? ¿Cómo la habían... No le han quedado conmigo... Sí... Pero que era atrásito... Me la voy a dar... Sí... Que a Mariela... La... La... No sé... Que dice que yo le dio... Que yo le quería... A María y a los niños... No... 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 Pero... No... No... Quiero... Que... Quiero... No... 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 Ah... Sí... Claro... ¿No lo sé? ¿Ustedes son...? No le probé... Sí... No es que no me dios que... No sabe por qué... No sé por qué... Sólo me dios que... Quería platicar conmigo... Sí... Sí... Mi voz de mi voz, serio... Lo suelo... ¿Está por...? Por ahí... Sí... Tal vez lo conoces... Gracias. La verdad no se que es lo que le dijo a el. Solo me dijo que tenia un admirador secreto, un espíritu de quemero y no me cree que en ti. Si, pero fíjense que... Pues ahora está buscando. Deseando encontrar un momento a toda con usted para decirle porque la verdad estoy enamorado de usted. Y yo no voy a ir a trabajar con el atoría. No voy a ir. No sé si es lo que... Bueno, espero que estés lo levantado, pero... ¿Dónde va? El galán que tiene... ¿Dónde escogerte si no voy a trabajar? Yo no voy a trabajar, ya bien no trabajo, no como todos ellos. Fíjense que... Fíjense que ya me viniste a dar ganas de ir a trabajar. Imagínate dónde. Yo voy a ir. ¿Ese lleva la lima, aquella grande? La lima, fíjate que yo no tengo ya. No. La única que tenía, la dejé aquí por el muro una vez pasada. Oye, la vine a buscar unos sacos. Y yo dije, ojalá que lo vea porque... Por allá me encontré los trascotes, pero tampoco. Ustedes voy a ir a ver si me dan una fiada allá. Y se baten la... Imagínate que ya la vieja que tengo en la casa, la famosa voy a conseguir. Vete, llévate una y... Vamos, pones en pila, pones en pila, pones en pila. Ahorita... Ahorita me miramos. Ya le vamos a dejar hablando. Papi, tú vas. Papi... No hay nada como... Ay, Don Varela se la va a echar a suave. Solo diciendo... Miren, Julano, acá la gata le corta. Julano, nosotros casi igual, vamos. Mechito va a traer los rebeldeños. Mechito vaya a... Vaya a buscar la gente que vaya a trabajar. Nosotros... Lo único que le falta a nosotros es el piche. Y ahí... Algo de hambre, algo de... Y de café, ¿no? Y como usted no dijo que ayer agarráramos a gallina, todavía tuvieramos un pedazo, güey. No, no. Yo eso no lo hace, Julano. Y eso no lo hace, Julano. No, no. No, no. No, no. O sea, me divierto más aquí... Esta mañana está chula. Bueno, muchachos, ¿ustedes qué hacen aquí, pues? Ay, masparela, patoncito. Bueno, ¿y ustedes qué hacen aquí, pues? Ay, masparela, patoncito. Ay, masparela, patoncito. ¿Para qué suelo? Ay, lo veo yo acostado. Ay, están acostados en esa piedra, imagínense. No, hombre, ¿y qué pasó, pues? Ay, pues la orden que les di, pues. Ay, pues la orden que les di, pues. ¿Qué pasó, pues, entonces? Sí. Yo les di, bien clarito, les di. Ustedes tenían que ir a buscarme a la gente, pues. Es que... Ay, señor Carlito. Sí, acerca de eso queríamos platicar con usted. Nosotros ahí estamos padres pensar y pensar. No lo hubiéramos podido ver. Y ya que lo vimos a usted, pues nosotros le vamos a dar las cosas, para que no le llegue a decir a otra gente, pues. Pero póngase y coma, don Carlito. No, es que me tienen enojado. Crébame, imagínense. Ustedes ahí están llaragando, pues. Los preocupados, pues. Sí, don Carlito. Sí, don Carlito. Vio que le dije que don Carlito iba a estar con su mano. Yo le estaba diciendo, vámonos a trabajar. Yo le recuerdo que le dije, don Carlito. Es la tarde, dijo usted. Puch. Entonces le vamos a comentar, porque para que... Me siento una explicación, que me la den, pero aburrida a mí mismo. Sí, para que usted no se entere de otra gente, sino que de nosotros mismos, pues. Déjeme hablar, don Carlito, para que yo le explique. No puedo decir lo mismo, pero... ¿Qué tal? Antes de que me le guste bien. ¿Y el que? Ayúl que bien. Está bueno entonces. Bien, que me dice. Va a que... Me dijeron que alguien aquí, también, al tiempo que venía. Y mire que el deón está. No puedo decir lo mismo, pero... No, son caminos de queso, no podemos contar otras cosas. Pero ya ves... Ah, sí, ya lo sabía, que desde que era mi casa ya, o sea, sé que estoy hermosa y me gusta siempre ver mi bien. Sí, yo sí, yo sí soy. ¿Y qué le pasa? Es una mierda. ¡Claro que no soy! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Sí. ¿Me puede decir algo que no sepa? Porque todo eso todo lo sabía, ¿eh? Quiero que le diga a Jesús. Y sus ojos están prometiendo. ¿Verdad? Sus ojos están prometiendo. Sí. Sí. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué o qué? No sé, como que... Ay, es que... ¿Coloba o qué? No sé. Ay, es que lo que no le parece que está acá. Hay eso. Hay otras cosas que me incomodan, ¿no? Ah, ¿cómo le incomoda? Pues no sé, iba... Tal vez pasándote no tendría a entrar a usted. ¿Y por qué? respetame por favor no sea tan igualado no pero no está viendo la clase que cree que le voy a hacer caso así no sé usted no iba apresurado por casualidad para que pueda seguir su camino no sabe si después hay tiempo algún día yo nunca me imaginé la verdad pasaba que los proyectos están malos pero igual ya vamos a hacer ay dígame cosas que yo no sepa pero todo eso yo ya lo sé si pero bueno yo dije va bien calle bien calle bien que dice que no va a ser tuyo no es tan bonito que se ve lastimosamente no puedo decir lo mismo usted porque recuerda que si hubo una persona donde cayera alguien a uno o que ya fuera por el tipo uno que ya se le dijera saludo adiós si usted yo no estoy hablando con usted aquí porque la verdad pues está cambiando mi tiempo si por qué lo está perdiendo no lo está perdiendo estoy preguntando tiempo valioso como va a creer y está bien es una princesita en la parte de la vieja viejito y es duro 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 ¡Gracias!